esa canción anterior ya me estaban dando ganas de hablarle al diles ya márcale ya no le estoy entendiendo como requiem no ustedes saben no es ningún secreto que yo le tengo cariño a la música regional mexicana por supuesto si incluso ya está te incomoda a veces si ya este es un problema yo creo o sea hablaríamos no de un entusiasmo sino tal vez de una adicción perdón que te lo diga de esta manera es por eso que me dio tanta alegría mi fer si recibir la noticia que esta actriz ya consolidada unas actrices más chidas de toda latinoamérica decidió meterse a esta industria que es desafortunadamente dominada por vatos ella es sandra echeverría qué gusto estar aquí con ustedes muchas gracias por la invitación oye ya somos dos yo también ya soy adicta a la música regional mexicana y en mi casa también ya me quieren sacar pero no importa voy a luchar por mi lugar oye si uno o sea la autora música es muy bonita pero la música regional como que llega más estás acuerdos del despecho el dolor yo crecí que escuchando a juanga a anna gabriella rocio durca la ira cuevas a lucha villa lola beltrán tantos y la verdad es que lo traigo en la sangre desde que tengo nueve años así es que pues nada pues ahorita estamos ya con este disco con este sencillo dándole con todo y pues empezando un poco de cero no sí hombre pero que eso es mucho mucho mérito porque cuando ya tienes una carrera consolidada en un ramo lo más fácil pues es seguir rompiendo madres ahí la verdad es que muchas felicidades porque se necesitan de muchas agallas no como se dice para decir ay bueno pues yo ya la rompí en esto y ahora me voy a dedicar a esto y a ver qué pasa no si la verdad tengo tanta pasión por esto y te lo juro que cada vez que me subo al escenario a cantar y estoy con los músicos con el mariachi cantando te lo juro que no no hay nada que me haga más feliz que eso es que no me importa estoy empezando de abajo y estoy tocando puertas y estoy y ahí vamos estamos abriendo mucho camino ya estamos en el doble de escuchas mensuales de lo que tenía yo hace un año y vamos que siendo súper rápido nos van nos están aceptando muy bien canto aparte en el tecate palnorte ya este viernes sí que muchas veces son son un tanto herméticos los carteles de los festivales no y que debemos tocar ahí pues me imagino que es un parteaguas en esta carrera totalmente yo me acuerdo ustedes se acuerdan esos festivales que eran nada más de rock no aceptaba ningún otro género me encanta que ahora den espacio pues a nosotros los alternativos ahí los de regional mexicano y vamos a estar en un en el parque fundidora va a ser un escenario especial del pilos bar que es un lugar legendario y en monterrey y va a estar perros y va vamos a estar ahí cantando una hora tengo muchas sorpresas popurris canciones covers canciones mías de todo un poco y todo en vivo cien por ciento te invito vámonos a cantar allá regional mexicano para que nadie nos diga nada oye amigui ya tienes tu vestuario amigui ya estoy en eso mis flecos y todo a todo lo que da claro por qué tendencia te fuiste cuero y barbilla con barbita mira si me encantan los flecos yo soy mucho de flecos como son los flecos que son los flecos los flecos que te cuelgan con la ropa ya sabes que le llaman fringes en estados unidos ah los fringes esos dos 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 este pero la verdad es que siempre me gusta estar sacando diseñadores mexicanos y juego mucho sí con piel juego mucho con este telas que brillan y estamos siempre creando cosas distintas tengo una maravillosa style que sea mi figenia y me está preparando un traje perro 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 con su sombrero con sus flecos rojo con rosa va a estar cool oye y por ejemplo quiénes son tus influencias que digas en el regional que digas a yo es que desde siempre me ha gustado tal 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 y y pues la verdad es que si han influido en lo que quiero y estoy haciendo ahorita a partir de la carrera que estás haciendo pues mira es que yo de chiquita escuchaba como te digo a juan gabriel la lucha villa lola beltrán a ida cuevas a rocio durca lana gabriel había muchísimas exponentes femeninas en ese género y yo me acuerdo que de hecho la primera canción que canté en mi vida fue maría bonita yo empecé a sacar la letra cuando tenía yo como ocho nueve años y le empecé a cantar y me dicen oye cantas bien ya te escuchan los papás y yo no y de repente estuvimos a la casa y oye cántale a tus papás y yo no me da pena no sí y a partir de ahí como que me solté les empecé a cantar y me empezaron a regalar cancioneros mexicanos pero yo era muy penosa entonces era horrible porque yo llegaba a una boda y de repente entraba el mariachi y yo corría a los baños a esconderme porque ya sabía que me iban a insistir de que cantara y mi papá desde la puerta era de cántanos te pago pero canta ya desde ahí le sacó sí ya era como este luisito rey y hoy en día como eres de que déjenme el micrófono del karaoke o sigues siendo chiveada sigo siendo chiveada o sea le entro cuando le entro de trabajo y eso pero así yo de subirme al karaoke solita y todo no soy penosilla es que bueno además pero sí como que son artistas y además un género musical que hace mucho uso de las emociones no entonces me imagino que debe ser demandante emocionalmente interpretar estas canciones totalmente por eso a mí me gustaba mucho juan gabriel porque sentía que era como muy teatral no y era de que pareces tanto a mí que no puedes engañar y era como meterte realmente en la historia y entonces la verdad como que siempre busco eso ya ahora en mis temas no vete mucho a donde quieras desde que me llegó dije a este título me gusta ya de entrada me gusta y luego empieza la letra de ya no digas nada mejor no entonces también es como súper teatral y te metes también y yo siempre he dicho me dedico a crear emociones ya sea con una escena ya sea con una canción y si yo logro proyectar y que la gente sienta algo ya con eso soy muy feliz oye y por ejemplo en tu casa bueno estás casada con una figura una leyenda del rock nacional rockero porque no sé por qué caí ahí hasta el día de hoy no entiendo porque estoy ahí porque está delicioso está guapo está guapo y si ya cuando hubo que procrear pues se hubo que buscar el guapo está guapo nunca me fui por el guapo hasta ahora así tengo un antepasado medio oscuro así no vamos a entrar ahí nosotros no dijimos que abre la ventana ya estoy sudando muchachos ya me están haciendo sudar oye cuál es la cuál es la playlist que manejan ahora en la casa de los Echeverría a Lozano es terrible porque mira mi hijo es rockero como su padre algo mal hice yo en el embarazo ya sé ya sé pero de repente me sale con ACDC y me sale con Kiss y me sale con puras cosas de repente de astronaut in the ocean y los raperos y yo digo en la moda tiene seis todavía yo creo que tiene chance de que lo enderecemos totalmente en mi caso mi acercamiento con la música grupera fue en la prepa yo creo en la prepa cuando empecé a sentir lo que es el amor prepa y seco o sea ahí intocable pesado la arrolladora porque fuerte no soy no me hablaban a mí estos güeyes me conocen yo decía muy bien muy bien y que me dices ahora de cari león también que te de cari león totalmente es una vía directa al corazón no y en este caso por qué por qué decidiste este sacar ese tema que es como para el desamor así lo entiendo pues es que te digo que lo que más me llega es el despecho y el desamor y ahí sí como que me me algo me produce a mí al cantar esta música así como tan llegadora y siento que es con lo que más realmente proyectas algo y la gente realmente lo siente y se identifica yo creo que todos hemos estado en relaciones tóxicas no y en a ver se le ve la cara así como de que ha pasado por algo lleva como cuatro están estado pero en vida tóxica en general no 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 ya vete mucho donde le cántale vete mucho donde quieras no 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 y este yo creo que en ese momento no te das cuenta de que estás realmente en una relación tóxica hasta que sales de repente dices que estaba yo haciendo y tantos años y como que de repente empiezas a florecer y te conviertes en otra mujer totalmente no pero entonces yo le canto a todas esas mujeres que están en relaciones tóxicas y que no le suma el marido o el novio o el o el cónyuge lo que sea vayan a escuchar vete mucho donde quieras el video también ya está fue grabado en la hacienda gaspar una hacienda que yo tengo los presté ahí me lo prestó tipazo tipazo sí eres encargo por favor que soltaron los caballos porque dejaron los caballos sueltos un poquito sucio pero oye nada más rápidamente tu opinión respecto a will smith uy lo vi la verdad me dio mucha tristeza por will la verdad o sea muy mal de will estoy de acuerdo ok no tenía seguramente chris rock el antecedente de que ya tenía una enfermedad pero igual es un chiste o sea te ríes lo dejas pasar y a lo mejor ya atrás le dices wey nos nos has pasado de lanza no hagas este tipo de bromas o contestas de otra forma pero no te pones ahí a decir groserías y de repente llegar y golpearlo yo creo que fue la peor reacción y a mí a mí me perdió yo le dio un follow y yo creo que mucha gente también sí también un poquito nos decepcionó porque porque ha creado esta imagen tan perfecta y también los en los fans también tenemos un poquito la culpa por hacerlo concebirlo como si fuera perfecto como si fuera un rey totalmente y luego siento que ya toda la atención se fue realmente a eso en lugar de a su premio a su óscar que triste no que triste que triste tú de verdad nunca lo hagas no 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 yo me he golpeado otros pero atrás no adelante si has cacheteado a alguien no no gracias a las novelas sí les he dado a varios pero aparte es de bueno una toma perdóname te lo juro discúlpame pero si hacemos una toma te la tengo que dar dura sí claro no y él entiende no sé y madre le doy fuertísimo perdón pero quedo en una oye pobre fe yo te pongo las dos mejillas la clave es cierto que la clave es dar en el cuello o no la haces como un poquito abajo o sea normalmente en el cuello pero como aquí abajo entonces aquí te duele menos que acá arriba sí sí claro y también obviamente la el actor te tiene que ayudar a hacer la clásica cabeza de que se voltea no como para hacerlo más dramático alguien te ha dado una o que dice te pasaste también también me han dado claro como no es un acuerdo yo no me acuerdo pero en todas las novelas ha tocado en todas las series siempre siempre hay una cachetada que me dan a mí y otras que yo que yo doy hijo de eso si uno no se salva oye gracias por estar aquí continuamos sí continuamos vamos a poner una rolita no te vayas aquí regresamos de ponte una rola que que no la permite irse a sandra por favor ok no 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 aquí estoy aquí estoy prendidicia además viene mucho al tema porque es este de hollywood se llama placer hollywood estamos hablando de will smith y esto es de mon laferte y aquí regresamos a la caminera a través de exasiento 4.9 con sandra echeverría muy bien sandra prepárate para ser sometida a una serie de preguntas tengo miedo súper trascendentales aquí no hay superficiales mi fran no 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 para nada súper trascendentales tenemos un grupo especializado de monjes tibetanos sí están aquí en la colonia anzures en un este airbnb escribiendo estas preguntas súper trascendentales y nos las nos las están mandando en tiempo real tengo miedo ok no cobran la parte gracias claro que solo les mandemos un saludo nada más nos dijeron ah pues un saludo a todos los tibetanos que están y monjas también están juntos monjes y monjas oye monjas tibetanos también monjados eso no va a acabar bien y la primera pregunta súper trascendental dice si pudieras transportarte a un lugar con solo imaginarlo adónde irías en tus momentos de ansiedad se vale decir san gimigniano en italia me vi muy muy trascendental si se vale que dijo si existe si se vale a ver como san san gimigniano san gimigniano es un pueblito tan bonito tienes que googlear como aguascalientes de italia ándale ándale san gimigniano y como se escribe gimigni gimigniano con g con g con g un saludo a san gimignianos hasta tienen su feria ya no si ok y pues un saludo a todos los gimignianos no así le voy a poner a mi hijo wey nos cayó el hocico la neta yo a Tulum o algo así no ya se pone muy 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 pesado Tulum ya está muy muy atascado san gimigniano Italia yo voy a decir eso también wey no has sido san gimigniano neta no has vivido pues es que lo tengo que impresionar a los tibetanos si tiene razón si lo logré ¿no? lo lograste si si vean san gimigniano a ver estamos dando imágenes de san gimigniano no saben wow que bonito estas de acuerdo que ahí si te relaja la neta es que creo que como san gimigniano si ahí vive Dios ahí vive Dios de hecho hay un de los monjes ahí voy a estar yo que nació ahí que dice que nació ahí que está bien bonito que lo extraño pero bueno ya algo más cerquita pues tepos ahí está que bueno nuestro san gimigniano les doy las dos opciones está bien para ser un poquito más abiertos que no le pide nada a san gimigniano no no es la misma energía no creo que tengan un un teposteco y una michelada de esas no te destapan el oído con un papelito quemado exacto Sandra a ver pregunta ¿quién es tu artista favorito del regional mexicano hombre y mujer? Christian Nodal definitivamente y de mujer oh my god pues Aida Cuevas lleva muchos años en esto yo la escuchaba desde muy chiquita así es que soy fan desde los nueve yo la escuché en los premios de la radio cantar el flautín falsete ¿qué tal ese falsete? neta me curó yo estaba enfermo iba enfermo tenía enfermo el flautín no es que la voz que tiene es impresionante máximo respeto para Aida Cuevas no tanto para Carlos igual 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 los dos a ver qué mentiras en México existe mucho encasillamiento dice los monjes tibetanos traen un vocabulario traen agenda traen agenda han observado parando qué verbos buena agenda ¿te han costado trabajar ¿te ha costado trabajar ser cantante después de ser tan conocida por la actuación? ¿cómo no? ¿remar en cajeta? me cuesta totalmente sí es este es meterme en un mundo nuevo en un mundo de hombres totalmente me ha tocado llegar a festivales en donde soy la única mujer es así de es raro pero pues ahí vamos ahí vamos y me están dando mucha oportunidad la gente me está escuchando me está le está gustando mi música así es que ahí vamos no va a ser fácil no ha sido fácil pero no importa no prejuzguen por favor raza escuchen primero y luego juzgan como decimos si no es por talento se será por gracia exacto por favor idiota ya viene enojado tranquilo tranquilo lunes a ver aquí tenemos otra máxima de los maestros monjes alguna vez te ha molestado alguna fan de tu marido sí ahí luego me ponen que está bien bueno mi marido pero pues claro ¿qué hago? pues está bueno sí además a ti tú ya sabes eso yo ya sé eso ¿cómo sabes? pues yo le conté yo le conté antes de llegar es redundante que te lo digan pero si de repente de ese lo ande agárrelo abrácelo ándale y ya pues sí se los presto ahí unos minutillos come de vuelta de repente o sea si hay algunas que son molestas como ay ¿no te molesta? sí no te molesta y la verdad no me molesta la verdad no se porta muy bien pero se lo sabe no cero sabes que él se porta muy bien de verdad o sea le puede pasar te lo juro la mujer más buena del mundo y no la voltea a ver la volteo más a ver yo oye no manches está bien fit y leo y yo está bien fit ven nada más ¿cuál era? y no la vio así es entonces sí se porta muy bien la bendición de las doblas la bendición ahora me es más atractivo aún Leonardo de los Santos sí 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 muy bien ah mira este pues justo viene un poco al caso cómo es despertar diariamente con Leonardo de los Santos es como despertar con un billboard de un modelo de Tom Ford oiga que ¿qué? ¿qué? es verdad sí pues sí oye que además él hizo lo contrario de ti no o sea porque tú empezaste bueno también empezaste cantando pero luego tuviste la actuación y ahora cantando él es cantante y también sale ahí en RBD ya lo vi actuando ah viste viste ya y le subiste súper estrella y más varias cosas sí teatro y todo sí total pero sí la verdad es que amanece muy guapo mi esposo no pero es que aparte hasta despeinadillo está cañón porque se juntaron aquí un 10 con un 10 entonces entonces está cañón como todos son atractivos en esa casa en mi casa mi esposa está deliciosa y yo salgo y todo o sea se contrasta la imagen de aquí para donde voltees a ver pero es raro porque mi hijo salió güero güero entonces no aparece ni de él ni mío entonces de hecho una vez pasé migración en Nueva York y me dicen este niño te lo robaste no por Dios que sí empecé a buscar el acta de nacimiento en mi celular yo así dije me van a llevar a la cárcel no me creen hasta que ya un policía como que me vio muy enojada y todo se le enseñé y me dijo no ya ya se puede ir oye es cañón es racismo en su celular trae puro Karim León y su hijo trae puro Isidisi por favor usted es tu mamá nada cuadra y luego es Andrés de Lozano y yo soy Sandra Echeverría pues como me van a creer totalmente pues bueno Sandra de verdad muchísimas gracias por venir a la cabina de la caminera chicos me la he pasado muy bien que te vaya muy bien en el Tecate Pal Norte oye si te animas ahí estaremos el primero de abril en el parque fundidora a las cinco cincuenta acabando la presentación ¿te empedas o no? no soy bien nerd para eso no aguanta ¿sabes qué? que siempre sufro mucho de gastritis entonces siempre me tengo que estar cuidando y el alcohol me cae muy mal te recomiendo unas pastillitas empezó la conversación bien jovial bien chavo y de repente se vino así como para se hizo gris se tornó gris tomó un giro mi fran tomó un giro pero bueno México un país de contrastes pues bueno nos vamos ahora con gastritis todos vayan a buscarle el nuevo material vete mucho a la ver no ¿cómo es? no vete mucho a donde quieras vete mucho a donde quieras o puede ser con una pausa dramática vete mucho a donde quieras eso me encanta porque parece agresivo pero luego no es no no es mira vete mucho pero a donde tú quieras pero está chistoso y luego dice pero que no sea conmigo exacto ándale a diferencia de Will Smith que parece agresivo este sí y sí lo es y ya vimos que sí lo es sí hombre caray se puso la raza a votar por las canciones de Lady Gaga ¿cuál ganó Mifel? justo porque es cumpleaños de Lady Gaga saludos que seguramente nos está escuchando y también es cumpleaños de Alan Thatcher el maestro Thatcher va dedicado a este programa más que a Lady Gaga para Alan Thatcher sí sin duda que no nos escucha porque está en Estados Unidos sí bueno pues puede ser que sí porque también lo tenemos en podcast que alguien le cuente ah bueno ah perfecto o le puede decir usted a su asistente Siri Alexa etcétera que ponga Alexa 104.9 y sucederá totalmente dicen que Alan Thatcher se llevaba el papel de baño y todos los productos de sus menciones hasta es un término conocido como ah estás aplicando la de Alan Thatcher órale es un término conocido sí de verdad dentro de la televisión creo que nos hemos visto medio lentos sí hay que aprenderle a Alan quien no se violente fue la gente que ya votó por la canción favorita de Lady Gaga con el 31.6% esto es Poker Face aquí en La Caminera bien esa bye